A pesar de que la luna no brille mañana Mirar igual, solo verte reír es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío Se clava en mi pecho, paga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos No imagino mis heridas si algún día te vas lejos Que rían por esto Que si preguntan por mí, no les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas por contarte Que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Y ojalá Que nuestros ojos si brillan mañana Que tu voz siga pidiéndome Y no me ha grito mis amores Y no me ha grito de esperanza Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo ¿Pues cómo voy a irnos? Por mi absurdo ego, ni un solo momento se esfuma el miedo. Y si preguntan por mí, no les digas dónde fui. Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente. No recuerdes todo lo que no te di, que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces. Y perdonas si algún día pretendí que no fueras tú misma. Y si preguntan por ti, solo diré que te vi. En mis sueños una noche, solo sueño desde entonces para verme cada día junto a ti. Y es que quedan tantas cosas por contarte y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Mi vida a tu lado. A pesar de que la luna no brille. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava. En mi pecho paga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia. Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos. No imagino mis heridas si algún día te vas lejos. No imagino mis heridas que rían por esto. Que si preguntan por mí, no les digas dónde fui. Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente. No recuerdas todo lo que no te di. Y es que quedan tantas cosas por contarte y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Mi vida a tu lado. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Y ojalá que nuestros ojos si brillen mañana Y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor Y gritos de esperanza Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento se esfuma el miedo Y si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces Y perdonas si algún día pretendí Que no fueras tú misma Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado A tu lado Tiene pinta de que va a llover ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aduro! 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 Mi alma Y es verdad Que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava En mi pecho Paga del desconcierto Pero amor Ahí está la magia Ahora que te veo Niña Ya te echo de menos No imagino mis heridas Si algún día Te vas lejos Querría Por esto Por esto Si pregunto No voy a pedirme